India es un buen destino también para la fotografía etnográfica, es muy colorista, hay mucha variedad de todo, de sujetos, de motivos, de etnias, de demonias. Es un sitio curioso, sobre todo en una zona que se llama Rajasthan, es un destino bastante curioso para ir. Luego la relación entre el hombre y el animal, se ve mucho allí, el animal sagrado, que a veces son las ratas, son los monos, son las vacas. También es muy interesante que a lo mejor no lo hemos hecho nunca, yo por ejemplo no lo he hecho nunca. Contactar con la sociedad geográfica de nuestro país, que sepan dónde vas a ir, qué vas a hacer, a lo mejor van a hacer una publicación y tienen un especial interés en esto o en aquello. Y es bueno que sepa que tú viajas regularmente, que estás haciendo este tipo de fotos, que documentas este tipo de resultados, y a lo mejor surgen sinergias y puede haber un intercambio ahí curioso. A lo mejor puedes confinanciar el viaje, que es algo que se suele hacer mucho, yo por lo menos lo he hecho. Mi primo vive en Madrid y es fotógrafo viajero de aventuras, digo yo, es mayor que yo. Y uno de sus primeros proyectos fue con Land Rover, que le cedieron un coche equipado hasta arriba, irse a visitar la tribu de los Simba y conseguir unas fotos que nunca se habían hecho antes. Él llevó un sistema de montaje de tenderete, se montó como un estudio muy grande, pero con aspecto de tienda, de interior de vivienda. Y allí hizo desfilar a toda la tribu con sus cabras. Y consiguió un reportaje, desde luego, que no se había visto antes, algo que no se había hecho antes. Bueno, pues ese tipo de propósitos. Yo lo que hacía era proponer cofinanciar a editoriales. Con Anaya, por ejemplo, he hecho muchos, muchos viajes. Yo he visto el Dubai, o Dubai es un destino arqueológico y nunca hubiera ido yo por mí mismo a lo mejor a verlo. Hombre, me hubiera separado a verlo en la ruta, por curiosidad, pero nunca para pasar allí tiempo. Sin embargo, Anaya tenía un especial interés en cubrir el Dubai, cuando se enteró de que iba y vio un poco la ruta. Me dijo, venga, pues sí, vamos a pagar la mitad del viaje, pero aquí, aquí y aquí te tienes que esperar más tiempo y aquí te tienes que desviar. Bueno, pues tú valoras si te vale la pena, que suele ser que sí, porque el dinerico siempre viene bien. Y por lo menos, pues buena parte del viaje te lo pagan ellos. Luego se trata de hacer el rata todo lo que puedas comiendo y alojándote para que te traiga cuenta. Después se produce, según el tiempo que estás viajando, o por lo menos a mí me lo produce, Olga me dice que no, que ella no lo nota esto, pero yo sí lo he notado, el trauma del regreso. Yo lo llamo así. Llega un momento que vas notando el trauma del regreso. O sea, si has estado un mes y medio metido por ahí con tribus en África, donde el tiempo late de otra manera, donde, pues no sé, estás haciendo cosas inusuales porque estás las 24 horas enchufado a la cámara. De repente piensas que tienes que coger un avión que hace escala en Barcelona y de Barcelona te tienes que ir, ¡buf! A mí se me hace eso un mundo. Y sobre todo es que cuando llego a mi casa, pues necesito que voy a deciros yo seis días de adaptación, ¿no? Del reloj este que dices, bueno, ¿y dónde estoy yo ahora? De adaptación a los problemas cotidianos, ¿no? Que llegas allí y dices, oye, ¿qué pasa? ¿no? Que se ha roto el coche, oye, se ha roto el coche. Uf, se ha roto el coche, el coche. Te mueves con el coche. O sea, se ha roto el ordenador, oye, el ordenador, el ordenador no se come. Ya, coño, ¿qué contestación es esta, no? Entonces hace falta una adaptación a decir, bueno, las cosas importantes, que eran ahí muy importantes, que era que comes, que bebes y que haces todos los días, aquí son otras muy distintas. Entonces a mí sí me afecta mucho el trauma este del regreso, sí, 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 sí. Y sobre todo cuando vas a un país de estos que has estado pidiendo siempre, a mi primer viaje a África, un mes y medio allí, hablando inglés y medio subagil, y asilvestrado allí absolutamente, pues claro, el regreso es traumático. Luego además no calculé bien, yo digo, ah, que volvemos, venga, que volvemos, pues ¿para qué quiero yo camisetas? Pues venga, a mi amigo el no sé quién y al no sé cuál, venga, camisetas, zapatillas, no sé qué, no sé cuántos. Y luego dices, no, no, porque es que no te acuerdas que había una escala con una noche de hotel, y digo, uy, ¿y ahora cómo voy yo a un hotel así? No me voy a dejar ni entrar, si llevo excrementos de animales en mis zapatillas. Tener muy claro también de por qué vas a hacer estas fotos, porque te vas a meter en un ambiente de austeridad, de, pues eso, de molestias, de insectos, de riesgo, y ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación final? No digo la genérica, ya os comenté que abrí un hilo en el foro de, ¿y tú por qué haces fotos? Ahora ya empiezo a leer respuestas que me gustan, de realmente qué está sintiendo el fotógrafo, y por qué estás fabricando un mundo paralelo, por qué estás poniendo a salvo determinadas cuestiones. Al principio era, no, a mí me relaja, a mí después de un día... Sí, vale, si eso está claro, a todos nos relaja, pero ¿qué más hay? Y esto te lo vas a plantear muchas veces, cuando estés allí en una cuneta con el coche volcado, tu cámara hecha tres pedazos allí, y el objetivo no sabe dónde ha ido a parar, ¿qué leches hago yo aquí? ¿Quién me ha traído aquí? Y tienes que tener muy claro, pues, a qué ha sido, para que cuando llegan los momentos difíciles, pues, lo sepa superar. Aquí van algunas ideas, aquí van algunas ideas. El compromiso social para difundir la realidad de personas más vulnerables, por ejemplo, el cambio de valores y actitudes entre civilizaciones y entre personas, ser altavoz de injusticias, denunciar lo que está sucediendo en determinados lugares. Yo, desde luego, desconocía la realidad de Nepal, por ejemplo, la desconocía absolutamente. Y cuando lo vi, me quedé con la boca abierta. O sea, no sabía que un gobierno puede ser tan canalla de acabar con las poblaciones así, con poblaciones indígenas. Y como este otro, no es porque sea ese. Pero que sucede, sucede a diario. Tomar partido del lado de la justicia y dar esa postura crítica ante las informaciones oficiales, no es que son muy malos, sí, sí, ya, pues, lo que usted diga. Luego también, que sepáis que la carrera, la cámara puede ser como una barrera, que te ponga resguardo del miedo, del horror. También comentábamos esto bastante porque lo he leído en otros viajeros, pero a mí no me funciona. A mí no me funciona. A mí la cámara me exagera todo lo que veo. Porque compongo, extraigo, exagero. Y eso hace que la realidad sea como una hiperrealidad, como una realidad aumentada. Entonces me hago mucho más consciente de lo que está pasando. Si me fuera a cubrir un conflicto y empezar a fotografiar allí personas que han muerto, que están heridas, pues yo sé que eso me afectaría doblemente. Entonces no entiendo yo esto, pero bueno, lo digo porque sí que hay personas que dicen que su cámara es su coraza. Por ejemplo, Cristina García Rodero, que no estaba hoy aquí invitada a la Masterclass porque vino a la gala Photocamp. Ella solo tenía una fecha disponible, entonces vino a la gala Photocamp y ya sabíamos que aquí no la íbamos a poder tener. Pero vamos, yo tomé buena nota lo que ella dijo y realmente para ella sí, la cámara es una barrera. Es algo que impide que te dañe la realidad. Pero vamos, yo no lo siento así. Tino Soriano es otro que me dijo que sí, que la cámara parió en una barrera cuando hacía las fotos del cáncer. Y la última ya me dijo que no, que la barrera ya no servía. Entonces yo creo que llega un momento que no, que la cámara es un altavoz que te está aumentando la realidad. Las fotos del último reportaje de Olga en Papúa. He echado de menos, tal vez ahí en la anterior diapositiva. Sí. El tema de, tal vez es la responsabilidad del fotógrafo de fotografía etnográfica en cuanto a la documentación de tradiciones que se pierden, de pueblos que se pierden. Yo creo que se convierte en un verdadero documentalista en la exposición que nos hará José Carlos en lo que pasa con el manifiesto. Va a quedar el manifiesto. Que son tradiciones, trajes, decoraciones de caras, pinturas que se hacen en la roca, miles de cosas que tal vez el fotógrafo de fotografía etnográfica tiene una grandísima responsabilidad por encima de otras especialidades. Porque son cosas que se van a perder a lo mejor para siempre. Tú mismo has dicho que hay veces que se ha fotografiado la última generación de algún pueblo. Eso es. Entonces, ese fotógrafo adquiere una responsabilidad enorme porque se convierte en los ojos y su objetivo son los ojos del resto de la humanidad para que no se pierda una tradición que nos interesaría a todos. Yo creo que eso es fundamental. Es una lástima que no todos lo llevan así. Es decir, hay viajeros por egoísmo. Hay personas que, pues vamos a ver a los negritos de no sé dónde. Y se van allí y si hacen su foto le da igual todo y si tienen que echar dinero por la ventana lo echan y quieren volverse con su foto y se acabó. Esta es otra postura que veremos. Y de hecho muchas veces cuando llegas a un sitio sabes quién ha ido antes. Solamente por cómo te tratan. Entonces ya si vienen con la mano por delante y ya te miran ya como que, bueno, que hay que darte lo que tú quieras, pues ya sabes que ha llegado un señor de estos que no ha tenido mucho miramiento. Realmente es una responsabilidad enorme, pero yo no lo asiento solamente con la fotografía de viajes. A mí me pasa a diario con la naturaleza. La fotografía de naturaleza debe ser consciente que está fotografiando un mundo que desaparece. No desaparece de una forma trágica y momentánea, pero es un proceso de rarificación de especies, de que los paisajes se van humanizando, se van cambiando y llega un momento en el que ya no puedes encontrar ese paisaje sin casitas porque desde hace tres años se han hecho una urbanización encima de la montaña y ya no existe ese paisaje. No, es que yo creo que el fotógrafo es que tiene que tener un nivel de responsabilidad enorme y de sensibilidad porque es que estás invadiendo el espacio de pueblos que no sé, hay veces que me imagino que lo que dices tú, hay algunos pueblos indígenas que a lo mejor están acostumbrados ya a recibir a gente, todo esto de las monedas, en fin. Pero hay, en otras ocasiones, Olga también lo ha contado algunas veces, que realmente es que estás invadiendo espacios de gente que no está prácticamente acostumbrada a ver gente actual, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que el nivel de responsabilidad y de sensibilización que tiene que tener un fotógrafo que se dedica a este mundo, a este mundo en concreto, del campo fotográfico, debe ser tremendo. Y bueno, esto es como ser padre. Sí. Pues para ser padre todo el mundo vale. Luego lo que hay que ver es eso, que le estás dando a otros. Y esto es un poco igual, que hay personas muy sensibles a eso, que entienden que las personas a las que vas a ver pueden no querer tu presencia allí. Tú no has sido invitado y te plantas allí. Y a lo mejor no desean tener ahí unos ojos que no saben quién es, viendo sus costumbres más íntimas, por ejemplo. Tal vez la formación previa a ese viaje, ¿no? Sí. Yo no sé si todos los fotógrafos tú conocerás. Me consta cómo trabajas tú y sé que tu formación antes de ir al viaje me imagino que es extraordinaria, porque te conozco. Pero no sé si has visto a compañeros que a lo mejor te han acompañado a ti o fotógrafos que has coincidido, que realmente te ha dolido el ver que no van preparados para hacer un trabajo perfecto en ese sentido. Pueden hacer una gran foto, pero a lo mejor están molestando. Y entonces a mí ya no me sirve esa gran foto. Lo que pasa es que nunca conoces esa realidad. Es decir, la realidad del conquistador, de la persona que ha ido allí a saltarse una barrera, que pone allí, no pase usted aquí. Y él ha saltado para ver qué hay allí. ¿Qué me van a hacer aquí? ¿Qué me van a poner una multa para pago? Esa actitud del conquistador no siempre queda plasmada en la foto. Entonces puedes estar admirando y premiando fotos en el concurso y decidiendo las como obras de arte cuando han sido fotos invasivas, fotos agresivas con las personas que hay allí. Pero yo creo que cada vez más los fotógrafos se informan, intercambian información, se hacen más humanistas. No sé, creo que es un proceso que va a mejor, que va mucho a mejor. Ojo, que yo he conocido fotógrafos de hace 15 años que se cometían absolutas tropelías y barbaridades con el fin de tener la foto. Y hoy en día esto lo veo cada vez menos, por suerte. Y una última cosa que quería comentar es la fotografía etnográfica también cercana. O sea, creo que no hace falta irnos a... Hay muchas tradiciones cercanas. El otro día en Tabarca estuvimos. Y tú sabes de las tradiciones etnográficas que tiene esa isla, aún no se pueden captar con un ojo sensible. Y bueno, en el propio España, pues sí, te vas a pueblos de Castilla-La Mancha o en Galicia, por ejemplo, y hay unas escenas de una raigambre, una tradición asombrosa que nadie conoce y que realmente yo creo que hay que documentar. Y también que haya fotógrafos que no se tengan que ir muy lejos, sino que pueden hacer fotografía etnográfica a lo mejor muy cerca de su casa y que es conveniente tal vez recordar. Eso es. Aquí el referente sería Cristina García Rodero y su España oculta. Pero hay que tener en cuenta... A veces decimos, no, es que eso ya se ha hecho. Mire, es que eso ya se ha hecho, pero también ha cambiado. Y eso es interesante tenerlo en mente. Es que fotos de Cabratagüesos ya hay. Sí, pero mire, las poblaciones de Cabratagüesos no son las mismas. Ahora se está enrareciendo, se está llegando a peligro de extinción, la problemática es otra, hay científicos implicados y antes no. Entonces, las fotos pueden ser otras, el punto de vista puede ser otro y el que se haya hecho no tiene que ser obvio para que no se haga otra vez. Y este trabajo ejemplar de Cristina García Rodero debe ser imitado. Debemos saber cómo es la fiesta de la vijanera ahora y dentro de diez años, cómo será, por ejemplo. O son este tipo de fiestas que se viste como un animal con cuernos que viene del bosque. Estas cosas ocultas y míticas y que van cambiando también y que debemos plasmar cómo cambian. Entonces, sí, sí, siempre hemos defendido en el programa la fotografía cercana porque es más útil, es mucho más probable que si fotografías las costumbres que hay aquí que todavía quedan aquí y que no han cambiado o que han cambiado poco o que van a cambiar más, pues sean útiles, mucho más útiles que tengas dos tribus de aquí y otra de allá. Yo de hecho no viajo por esto, cada vez viajo menos porque noto que donde está la implicación y donde está la utilidad de las imágenes es cerca de tu entorno. Muy bien. Bueno, es curioso también esto de quién manda ahora las publicaciones. Ahora las publicaciones no siempre manda un periodista. A veces hay un asesor allí por encima de los periodistas que son los que dicen no, pues mira, es que a nuestra revista no le interesa entrar en polémica, no queremos imágenes de hambre. Sabes que mira, mira a nuestros anunciantes, ¿ves? Rolex, Jaguar. Entonces no queremos ese tipo de fotos. Pues aquí es donde tiene que funcionar la presión social también. No queremos este tipo de cosas. Yo creo que vivimos en un momento donde el ciudadano se está pudiendo hacer oír. Y esto lo vamos a ver cada vez más. Y pido la implicación de las personas en estas cosas porque valen la pena. Yo creo que son las cosas que valen la pena. Bueno, también valoraréis mucho lo que tenemos. En un viaje de estos te das cuenta de lo que es tener agua en casa. Esto que abres un grifo y sale agua, pues a lo mejor no lo has valorado hasta que no te vas a un viaje y vuelves y dices, Dios mío, qué bien vivo. La electricidad, tiempo libre y todo esto son valores de una sociedad muy desarrollada y en muchas zonas donde iremos no estará esto. La gente, los niños están trabajando hasta que se caen derrotados. Y solamente encontramos precedente cercano, pues en lectura histórica, de las minas, por ejemplo, de Almanzora, de Guadalmanzora. Y entonces, pues sí, los niños de 13 años, hasta 13 años eran la edad en la que cabían por los huecos y los túneles en la galería y salían con un capazo de esparto cargado de mineral y muchos se desollaban la piel y cogían infecciones y se morían. Es decir, que para encontrar algo parecido aquí, pues hay que retroceder siglos atrás y ver un poco qué pasaba. Y mira, en el último párrafo habla de lo que nos contaba Chema, de esa fotografía masiva, de llegar y fotografiar, llegas allí, a ver, ¿dónde está aquí el jefe? Venga, que se ponga ahí delante, pero ¿qué dices? Hombre, aquí, este señor, que es un jefe, tú lo has dicho, no eres el señor del que depende la tribu. Esto de mandarle así, de esta manera, pedir permiso a la madre para fotografiar, pedir permiso cuando rezan, cuando están enterrando a alguien. Es que hay que fotografiar a la muerto ya, pues mire, yo quiero que viva, pero esto no se hace así. Hay tribus que han dejado de ser caníbales hace muy poco, también. Esto en algunas fotos de Olga, vamos, yo he visto algunas que igual es todo lo contrario, que ahora nos corregirá, pero yo creo que sí, que les ve si dice, estos son caníbales. Bueno, ¿qué evitan en estas fotos? El afán de primicias, el afán de sensacionalismo, el decir, voy a conseguir la foto más escabrosa de este tema. El manejo de ideas preconcebidas, pues mira, si pongo aquí a este que está muy flaco, que parece que se va a morir, y a este que con la piedra en alto, parece que lo va a matar. Por ejemplo, esto no se hace, entonces, hace un teatrillo allí. Forzar las situaciones para hacer fotos inusuales, pues eso, no respetar las normativas, saltarte las barreras, parques nacionales tienen un sitio que está restringido, que no se puede acceder porque hay animales criando allí que son muy sensibles a la presencia humana. Actuar como jueces, no, pero es que esto está mal, esto de que hagan esto está mal. Desconocer mucho la cultura y la costumbre, ser parcial, ofender a la dignidad con las fotos. Todo este tipo de cuestiones yo creo que tendremos que tener muy claro que no las vamos a hacer. Una cosa, José. La verdad es que estoy viendo las fotos de Olga y no puedo callarme. Primero decirle que se me ponen, vamos, los pelos como escarpias, son excelentes, por lo menos a mí me encantan. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte, incluso a ella también, porque el retrato de por sí que es difícil, pero sí que ve muchos de ellos esa, el ganarse al retratado, el que no está posando, sino que ya, y en la fotografía etnográfica creo que eso es importante. No sé cuál es tu opinión, incluso la de ella. Sí, la verdad que da la sensación a veces que parece que el fotógrafo no está allí. Conseguir eso es lo difícil. Es decir, bueno, estoy viendo una escena y no soy consciente de que el fotógrafo estaba allí. Eso es lo difícil. Yo esto lo he visto en algunas de estas fotos, en otras de Gabriel Brau, por ejemplo, en esta de Miradas de África, en su último trabajo también, y ves la escena y dices, nadie está mirando a la cámara, está el fotógrafo ahí de forma inadvertida, nadie se ha dado cuenta que está allí. Y claro, muchas veces es esa presencia continua del fotógrafo, cuando llevas 20 días allí, pues nadie te mira allá sorprendido, ya eres uno más que estás por ahí a tu aire, y lo que están haciendo es fotos, claro. Sí, vamos a dejar el turno. No es más que tiempo. Estar tiempo en los sitios y hacerte invisible, cuando estás un día y otro día y otro día, al final se cansan. Es que no te ven. Es una cuestión de tiempo. No es el hacer Europa en 15 días. Es estar en un sitio los 15 días. La diferencia es esa, sin más tiempo. No molestar y ser respetuoso, me imagino, con ellos, que es lo que estábamos hablando antes. Sí. Me imagino que es la forma de que ellos también se sientan a gusto, sobre todo respetarlos. Porque eso me parece fundamental. Sí, porque si no este señor te come. Esto es para ver si los venían en un bosquecito, así todos, así, haciendo u, u, u. Bueno, con respecto a la fotografía, una vez que somos aceptados y que ya nuestra presencia se diluye, ya no somos alguien extraño que acaba de llegar, pues debe concentrarse en ese propósito que llevamos. En crear documentos, en captar cosas irrepetibles o cosas que van a desaparecer. El resultado más valioso, desde luego, es plasmar esas costumbres. Yo lo entiendo así, por naturalidad y por valor en lo gráfico. Entonces, nuestras fotos, en vez de mostrar caras, que tienen también su utilidad y que tienen también su expresión y que tienen también su información, pues estaremos mostrando historias y estaremos mostrando escenas. Y serán fotos como más ricas y más complementadas. Entonces, no solo vayamos a hacer retratos. Llevemos por lo menos tres ópticas o dos ópticas y que sean muy extremas. Que nos obliguen a captar ambientes muy generales y a captar detalles muy cerrados. Y de esta forma nuestro proyecto tendrá fin. El proyecto del retrato nunca tiene fin. Otra tribu, más retratos. Y gente que no conocía de la misma tribu, más retratos. De la otra forma, sí que acabaremos contando lo que queríamos contar. Y tendremos sensación de que no hay que volver a ese sitio, porque realmente ya hemos contado casi todo lo que pasa en ese sitio. Este es un esquema de compositivo bastante utilizado en fotografía etnográfica, pero también en fotografía de macro, por ejemplo. El tener un individuo próximo, nítido y un individuo lejano, desenfocado, pues es un recurrente que debemos utilizar porque funciona. Porque se ha hecho en pintura y porque se hace en fotografía y porque se utiliza. Casi siempre tendremos a enfocar el sujeto más cercano, que es donde el espectador tiene más proximidad y quiere ver más detalle. Porque está aumentado. Este sujeto está más grande que el que está más lejos. Entonces veo mucho mejor los detalles. Sin embargo, cuando el que está lejano o se está asomando, tiene una actitud muy curiosa con respecto al primero, es posible también querer enfocar al fondo. Es decir, que depende mucho de qué está haciendo la persona en el fondo para cambiar el enfoque de un otro individuo. Vale, pues esto, tener este chip, ¿no? Tengo que traerme el ambiente general, tengo que enseñar cómo es el poblado, cómo es el entorno, tengo que enseñar cómo es los individuos a medio cuerpo. Y luego, pues si quiero hacer detalles de las caras de frente y de lado, es otra opción. Ojo con las luces en zonas áridas y en las estaciones estivales, que son muy duras y son contrastes enormes que la cámara no puede superar. Desde el brillo, del sudor, blanco, sobreexpuesto, siempre si el resto de la foto está bien, a los interiores negros de las chozas, pues hay un rango dinámico en diafragmas que la cámara no puede superar. Entonces, esto de llevar un reflector, poner el sujeto a la sombra, a un cubierto, o sobre todo no perdernos los días nublados. Los días nublados para mí son sagrados. Los que viajan conmigo saben que un día nublado no se come. No se come, hasta que no se hace de noche no se cena. O sea, no se come nada, solamente se hacen fotos, porque el día nublado en un sitio de estos áridos significa que vas a hacer 10 veces más fotos de lo que harías normalmente. Porque ya no estás limitado a la hora de amanecer y a la hora de atardecer. Ya tienes todo el día entero para poder hacer fotos con luz suave. Y eso no tiene precio. Ojo con el trípode, que a veces lastra mucho. El fotógrafo debe saber cuándo va a usar el trípode. Si vas a hacer interiores de escuelas y vas a hacer interiores de chozas, puede ser fundamental que te lleves el trípode. Ahora, si lo que vas a hacer es el retrato de exteriores, pues déjate el trípode en casa, porque seguramente te va a lastrar mucho. Hoy en día, sabéis que con buena luz, a ISO 400 y F28, F4, pues vas a tener una velocidad más que segura. Ahora puedes trabajar. Yo siempre me lo llevo, pero cada uno que haga lo que pueda. Luego esas fotos de alto contraste, si nos hemos visto obligados, porque la ceremonia se celebra a las 12 de la mañana, tienes que ir ahí. O el coche ha llegado a las 12 de la mañana y a las 11 de la mañana te tienes que ir. Bueno, pues pensar siempre en el blanco y negro. Las fotos de alto contraste con el blanco y negro se pueden dominar bastante bien con los canales de color. Y conseguir expandir un poquito el rango dinámico de la cámara. ¿Veis lo que os digo? Este señor estaba con una cierta inclinación con el sol en la foto de la izquierda. Que hace que una parte de la cabeza que recibe la luz sobre una zona que está sudada, brille mucho. Sin embargo, el mismo señor se dobla un poquito, estaba ahí encima del termitero observando el ganado. Pues un minuto después que cambia de posición, esa luz deja de darle en esa zona de la cabeza y hace posible la foto un poquito mejor de lo que estaba. Con más transparencia, porque ha abierto la túnica y se filtra la luz trasera, bueno, pues estas cosas son las que hay que tener paciencia. Ya sabéis que si de fondo tenemos una ladera podemos aclarar toda la foto, sobre exponerla para tener detalle delante. Pero si estuviera el cielo detrás, o estuviera una nube detrás, pues quedaría muy sobreexpuesta. Tendríamos parte del fondo blanco sin detalle. En estos casos que hay una ladera oscura de fondo, sí puedo aclarar un contraluz. Esto lo miramos mucho en fotografía de aves. Va a venir un pájaro aquí y va a estar el contraluz. Vale, pero si es una ladera la que tengo detrás, puedo aclararla y no se me sobreexpone el cielo ni el fondo. Grupos. Ya habéis visto que el retrato tiene mucha fuerza, pero el fotógrafo debe vencer, debe vencerse a sí mismo. Es decir, aparca ya el 400, que ya está echando humo, coge el 70-200, ponte a hacer fotos de 3 o 4 individuos, fotos de... La agrupación es un valor en composición, no es lo mismo que salgan 500 personas vestidas igual y maquilladas igual que una sola. Entonces, tened en cuenta esos cambios de escala. Claro, esto es muy llamativo, tú fíjate. Si se ve hasta una telaraña que cuelga la piel de arañita, si os fijáis. Pero vamos, el cromatismo, el tratamiento de esta imagen es increíble. Si viajáis con el 70-200, que es lo más habitual, que no tengáis un telobjetivo potente, adquirid los convertidores de focal. Si tenéis un 200 fijo, un 180 fijo, el macro, por ejemplo, 180 es espectacular para retratos. Pues que veáis si es posible combinarlo con algún multiplicador de focal, de forma que la focal sea más potente. Más potente, digamos que amplíe más al individuo, podéis trabajar más lejos y el fondo tenga un efecto mucho más desenfocado. Entonces, pues ese Nikon tiene el 1,7, el 1,4, el 2x. Canon también tiene un par de convertidores de focal. Valorar si podéis adquirirlos y ponerlos. Incluso muchas compactas, las series compactas de las Canon G11, G12, tienen un accesorio que lo hace más teleobjetivo, con un duplicador o más angular. Y lo que os digo es que todo esto cambiará. Es decir, dentro de cinco años, no por ver estas fotos no hay que ir, hay que ir y ver qué ha pasado. Esto es fundamental. Y por eso es fundamental que las fotos estén muy bien documentadas. Si podéis incluso tener el nombre de la persona, mejor. ¿Quién sabe? Fijaos con la mujer afgana. Si el fotógrafo no hubiera guardado el nombre de la chica, no hubiera podido encontrarla nunca más. ¿Quién sabe qué va a pasar con esas fotos? Entonces, el lugar, qué está sucediendo, los datos sobre de dónde sacan las pinturas, todo. Todo lo que podáis meter en el campo IPTC es muy fácil porque es crear una plantilla y metérsela a las fotos. También dejarse llevar un poco por la subjetividad. No encontrar esas reglas fijas de pam, 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 porque sabéis que van a salir bien. Sino empezar a buscar planos más arriesgados, buscando contrapicados, buscando encuadres que saquen varias personas, relaciones jerárquicas, por ejemplo, por tamaño, intentar que el más próximo sea el más importante. Trabajar la cabeza siempre más de lo que lo hacemos. También la georreferenciación de las fotos está muy bien. Si podéis poner las coordenadas GPS más o menos de en qué zona habéis estado, sirven mucho porque luego a lo mejor hay dos o tres tribus que se llaman igual. Y tener unas coordenadas GPS de dónde estaba esa tribu en tal año puede ser muy importante. La verdad es que somos un poco así, ¿eh? Los hooligans son así bastante. Cuando hay un partido de estos gordos se ponen así. Fijaos aquí que bien rebotada está la luz en este caso. Es un día de sol fuerte, es un contraluz, sin embargo algo de luz ha sido rebotada la cara del sujeto. Entonces ese reflector o lo que queráis llevar, a veces ya os digo que es hasta papel de aluminio, si encontráis papel de albalo, lo que encontréis, o una esterilla de estas de los coches, de protegerlos del sol, pues esto es un reflector. Entonces sobre el terreno, en cuanto notéis la carencia, en cuanto, pues la luz no me gusta, ¿por qué? Analízala. Pues es la dirección y es la calidad. Es decir, no es suave y es muy cenital. Pues vamos a cambiarla. ¿Cómo la cambias? Pues reflejándola, filtrándola, como podáis. Y luego, por último, un mensajito que quería lanzaros es un toque de humor, ¿no? Que hay muchos fantasmas en castillo. Yo he tenido muchos amigos de estos de que han estado al borde de la muerte, pero entonces tal, y yo salvé a la tribu. Hay unas leyendas de estas increíbles, ¿no? O sea, todo el mundo ha estado al borde de la muerte, en la jungla allí. Y entonces ya, cuando iba a morir de sed, entonces descubrí el arroyo. Y eso, resulta que no, que estás en un mirador, que los masajes tienen móvil y que tú estabas al lado de la trasamazónica, que es una octovía gigantesca y te está alimentando la película más grande de tu vida, ¿no? La camiseta... Aquí no llega nunca nadie. No sé. Hasta como el día. Muy bien, pues damos fin a esta presentación y nos vemos al descanso.